¿Te atrae el mundo de la computación? ¿Te interesan los programas de cómputo que surgen día con día para los teléfonos inteligentes, las tabletas y las computadoras? ¿Y sobre todo, te intriga saber cómo funcionan? ¿Te gustaría poder crear tú mismo programas de aplicación y lanzarlos al mercado? ¿Te parecería que trabajar en un área tan dinámica como la de la computación es un proyecto de vida estimulante para ti? Entonces, te invitamos a que te incorpores con nosotros a la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información de la UAM Coajimalpa. La Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información te ofrece una formación sólida en los fundamentos de la computación, que son la base de las tecnologías y los sistemas de información. A lo largo de tus estudios, te formarás como un buen programador capaz de adaptarte a los cambios tecnológicos del futuro. Aprenderás a analizar problemas y a diseñar soluciones computacionales para resolverlos. Aprenderás a ejercitar tu creatividad y tus habilidades de abstracción y planeación de soluciones. Conocerás nuevas áreas de las matemáticas que son la base de la teoría de la computación. Desarrollarás habilidades de trabajo en equipo para abordar proyectos avanzados. Adquirirás habilidades de autoaprendizaje y tomarás conciencia de la importancia de actualizarte para un mundo cambiante. En la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información aprenderás, entre otras cosas, Análisis y procesamiento de datos. Interacción humano-computadora. Sistemas de cómputo colaborativos. Interconexión entre dispositivos inteligentes. Inteligencia artificial. Tu formación se complementa con cursos sobre el funcionamiento de las organizaciones y sistemas de información empresarial. Así como sobre la confluencia de la computación con áreas de conocimiento de las Licenciaturas Hermanas de Diseño y de Ciencias de la Comunicación. Aspectos fundamentales en la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información son el desarrollo ético de la profesión y su orientación al servicio del ser humano. Todos los profesores de la Licenciatura son de tiempo completo y cuentan con los más altos grados académicos, maestría y doctorado. Como estudiante de la UAM Coajimalpa tienes la oportunidad de realizar una estancia de movilidad académica que te permitirá conocer otros ambientes educativos en universidades de México o del extranjero. Como egresado de la Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información tendrás herramientas para emprender tus propios proyectos de desarrollo de software o de vincularte con organizaciones y empresas en el área de software. También podrás continuar con tus estudios en posgrados nacionales y extranjeros. La Licenciatura en Tecnologías y Sistemas de Información es modelo de formación universitaria de alto nivel académico, que trabaja en la formación sólida de ciudadanos y profesionistas con autonomía y actitud crítica. Profesionistas capaces de generar propuestas responsables ante la sociedad, con el medio ambiente y con la diversidad cultural. UAM Coajimalpa, Casa Abierta al Tiempo. ¡Te esperamos!